Música Hola yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde como pueden ver tengo el pelo al natural y básicamente lo tengo así al natural para que ustedes vean como es mi pelo real porque hoy vamos a hablar de mi rutina de cuidado del cabello y bueno este video me lo han pedido bastantes personas y yo como que lo he ido aplazando porque no sabía ni como grabarlo pero creo que vamos a hacer una charla y les voy a tener como aquí o aquí no sé en alguna parte de la pantalla van a ir viendo cositas que he grabado días anteriores y pues que espero que esto llene todas sus expectativas y salgamos de todas las dudas de como manejo yo el tema de mi cabello mi cabello no es nada espectacular, nada del otro mundo, es un cabello normal básicamente es un cabello graso pero no es un graso extremo de los que me lave y ya queda grasoso, no empecemos con que pasa la noche anterior a lavarlo porque creo que ese es el primer punto donde empieza o donde radica el cuidado de mi cabello yo uso este aceite de coco que es de la droguería rosas tú lo puedes destapar por acá y accedes a él así o puedes desenroscar esto y aquí está listo, entonces básicamente lo que hago es tomar un poco de aceite de coco en los dedos en los dedos tomo el aceite de coco, lo esparzo en las manos, lo caliento porque este aceite, así cuando ustedes lo ven que está como una manteca eso significa que el aceite está prensado entonces hay que calentarlo con las manos y lo que hago es poner aceite en todo el cabello todo, todo, todo el cabello desde la raíz hasta la punta y sé que muchas personas me van a decir no, pero si tienes cabello graso te lo engrasa más no, los aceites naturales o esenciales no te engrasan más lo que ya tienes graso eso es un mito, eso no sucede eso no, eso no sucede bueno, eso es lo que hago la noche anterior básicamente duermo con el aceite de coco puesto en mi cabello y al otro día la sábana huele delicioso a coco al otro día es el día en el que me lo voy a lavar en el que voy a hacer shampoo básicamente lo que hago es usar un shampoo no sé, el de tu preferencia yo en ese momento que estoy grabando estoy usando el shampoo, el Bif de L'Oreal porque ha sido un shampoo que ha reparado bastante mi cabello y eso lo he contado en otros videos no hay tanta trascendencia ahí pero es un shampoo que me sirve mucho y después de hacerme dos shampoos lo que hago es usar un tratamiento de estos acondicionadores para el cabello pero no me refiero a un acondicionador normal sino a una mascarilla o algo así yo estoy usando esta mascarilla y otras dos que me regaló la empresa Naprolab soy fanática de comprar y de tener bastantes tratamientos porque no me caso solo con uno en este caso me gusta muchísimo estar rotando los tratamientos para el cabello sin embargo pues son mascarillas básicamente mascarilla que la dejo actuar en mi cabello mientras que estoy enjabonando el cuerpo y son mas o menos unos 5 o 7 minutos lo que dejo la mascarilla en el cabello y luego retiro con abundante agua y lo trato de hacer con agua fría quizás la primera mojada de cabello y los shampoos los retiro con agua tibia pero al final ya le pongo agua fría que antes de entrar a la ducha yo lo peino lo cepillo con una peinilla de estas que es de desenredar es una peinilla de cerdas separadas y es bastante grande básicamente lo cepillo lo cepillo, lo peino, lo desenredo y ahí se cae mucho cabello voy a la ducha me hago el shampoo y se cae menos cabello del que se me caía antes en la ducha ¿por qué? porque antes no lo cepillaba no lo desenredaba ok, salgo de la ducha ¿y qué hago? lo escurro y voy desenredando el cabello con este mismo peine ¿sí? voy desenredando y lo dejo así como me ven en este momento al natural en caso de que lo vaya a alisar después con plancha antes yo lo único que usaba como después del shampoo era el aceite de argán este exactamente el de lejit que es el único que he usado esto dice aceite de argán gotas de aceite de argán oro líquido elixir de marruecos bueno este me ha ido súper bien lo pongo en el pelo básicamente y listo ahora estoy uniéndolo con el aceite de Cajay que me mandó pues la empresa del aceite de Cajay y es este uno de estos dos aceites y los pongo en el cabello los froto en las manos y los esparzo en el cabello ¿sí? son dos gotas de cada uno y ya eso no el cabello no me queda graso acá en las puntas nada que ver o sea es como vitamina y listo como es poquito no se me va a engrasar no me va a quedar feo cuando lo alice ni nada de eso hablemos un poco de cuando lo dejo crespo cuando dejo el cabello con rizo que ustedes me lo han visto que se ve un poco más húmedo que esto que tengo ahora porque así está secando libremente para poder plancharlo y y miren como está aquí atrás todavía está un poco húmedo aquí ya se están formando medio formando algunos rulos y bueno lo que hago básicamente cuando voy a dejarme los rizos en el cabello o quiero acentuarlos porque realmente a mí no me gusta este cabello así alborotado entonces yo como que los trato de controlar con alguno de los aceites que uso es que por lo general uso el aceite de almendras que es este y yo lo compro de la marca Belle France que me parece espectacular tanto para el cuerpo como para el cabello me ha ayudado muchísimo o también uso el aceite de coco que les mostré hace un rato también agrego el aceite de argán muchas veces hago mezclas froto en las manos y empiezo a generar el rizo con apretoncitos pero básicamente lo que yo más uso es el aceite de almendras que es este para el cabello cuando tengo los rizos todavía no he encontrado una crema para medio moldear rizos o algo así y he usado algunos tratamientos pero no me funcionan entonces como que sigo pegada del aceite de almendras quiero decirles algo y es que para mi no es un pecado planchar el cabello y de hecho me encanta tenerlo planchado me encanta el cabello super super hiper mega liso me encanta me parece que se ve genial y me gusta mucho tenerlo así bueno pero entonces cual es el truco digamos en mi caso cuando yo lo voy a alisar lo dejo secar al natural así como están viendo muchas veces hago una monita si estoy digamos trabajando o algo así hago una monita la agarro con un caimán y dejo que se seque solo y aquí viene otro mito no te recojas el cabello húmedo porque se pudre toda mi vida me he recogido el cabello húmedo y jamás se me ha no me ha llegado a sus extremos de nada de eso malo nunca me ha pasado nada malo así que yo no creo que el cabello se te vaya a dañar por recogerlo húmedo básicamente lo que yo hago es dejarlo secar libremente y cuando está completamente seco pongo un protector de calor y estoy usando este que se como con el que mejor me ha ido probé uno de Naprolab que también me pareció súper súper chévere fue una muestra que ellos me mandaron pero no lo tengo en el momento creo que boté la bolsita lamentablemente pero tienen uno muy bueno este se llama hilos de seda y de este les había hablado hace muchísimo tiempo este es un producto que te lo pones en la mano lo esparces y lo activas dando palmadas y ese producto se va haciendo como unos hilos bueno es genial entonces nada más que yo lo que hago es como esto aplaudir sobre el cabello y después aplaudo así con ese protector y perfecto miren he visto cosas que no he visto con otros y es que me ayuda a alisarlo mucho más rápido me protege del calor porque yo no tengo el pelo quemado ni reventado y me ha parecido genial además que huele delicioso pero más allá de eso quiero que sepan que solamente lo plancho una vez por semana hay semanas en que dejo descansar el cabello del calor y cuando lo plancho digamos que estoy pasando la plancha por acá y paso una vez dos veces y no paso más ¿me entienden? dejo como que el cabello con dos pasadas de la plancha ya esté perfectamente liso lavo mi cabello cada cuatro días más o menos por lo que es graso entonces digamos que lo lavo puede ser el sábado en la noche para estar peinada domingo lunes martes y miércoles y el miércoles lo lleno de aceite de coco para lavarlo el jueves y ahí lo dejo descansar o más o menos así voy rotando creo que eso es lo que me ha servido si tomo biotina si tomo biotina tomo mucha agua creo que eso también sirve mucho sirve mucho las verduras sirve mucho tener una buena alimentación o sea como que digamos que si no te estoy hablando de ser una persona fit sino de alimentarte con cosas saludables creo que esas son mis únicas obsesiones con el cabello me gusta mucho hacerme hidrataciones de cabello que las hago más o menos cada mes o cada 15 días quizás cuando tenía la decoloración las hacía con más frecuencia y de eso encuentran en mi canal y les voy a dejar quizás en la caja de información y de pronto aquí en la i les voy a dejar como varios videitos al final dejo un pantallazo mostrándoles también otros videos sugiriéndoles cositas que he hecho para el cabello que seguramente a ustedes también les van a servir bueno creo que hasta aquí ha llegado este video espero que se animen a suscribirse y a compartir este video con alguna de sus amigas o amigos no sé espero que les haya servido fue una petición de ustedes y pues yo creo que no es mucho lo que yo hago pero de todas maneras pues espero que les sirva y espero haber contestado muchas de las preguntas que ustedes me dejan recuerden que la belleza no está solo aquí sino aquí y aquí es más interna que externa y eso se refleja de adentro hacia afuera así que bueno espero que Dios bendiga tu vida besitos para ti cuídate mucho y por favor regálame un like en este video y compártelo en tus redes sociales sígueme en las redes sociales también para que estemos ahí como conectados y al día besitos y abrazos que Dios te bendiga muchas gracias por estar aquí chao gracias